Bienvenidos a Janss, al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, una vez más. Hoy estaréis preguntándonos, Mark, hostia, un momento, vale, ya está. Mark, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la gran noticia de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, primero que todo, bienvenidos al canal, tengo una noticia muy importante que daros, la gran noticia para mí de Dragon Ball Xenoverse 2, y es que, bueno, de momento no se ha anunciado ningún contenido nuevo, ya sabéis que al completar el juego, los DLCs y todo, ponía, gracias por jugar al Xenoverse 2, está pendiente de futuras actualizaciones y nuevo contenido, la verdad es que no hay ningún contenido, no se ha actualizado ningún Xenoverse, ni ningún DLC, ni se ha publicado un Xenoverse 3, pero tenemos una noticia que dar en el canal importante respecto a Xenoverse 2, así que coge asiento, toma asiento, dale al botón de like porque los vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2 vuelven, ¿vale? Nunca dejé de subir Xenoverse 2 en el canal, y me vais a preguntar, Mark, ¿por qué subes Xenoverse 2? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes tantas visitas? Pues no, la verdad que no es eso, para nada, ya sabéis que tengo una fuente de ingresos fuerte, que es mi trabajo, y esto lo tomo como un hobby, que me gusta mucho, y los vídeos de Xenoverse 2 en el canal van a seguir, pero tengo una noticia muy importante que daros, se presentaron las finals del FighterZ, y la noticia importante es la siguiente, la habréis escuchado en muchos vídeos, pero la quiero confirmar aquí. Tenemos una plataforma de directos, mi intención es separar lo que es el formato vídeo del formato directo, y para ello estamos todas las noches jugando a todos los juegos de Dragon Ball en mi plataforma de Twitch. Twitch es una plataforma para realizar directos, y es donde estamos haciendo todos los directos de los videojuegos de Dragon Ball. Es más, propuse, hace una semana y media, un reto, completar todos los logros de los videojuegos de Dragon Ball en Steam que tengo. Ya hemos completado los logros del Dragon Ball Z Kakarot, y vamos a por los del Fighter, y a por los del Xenoverse 2 y Xenoverse 1. Para eso os necesito a todos, son grandes sesiones de juego, grandes horas de juego, y lo vamos a realizar todo en el canal de Twitch, que tenéis en la primera línea de la descripción, con un puntito rojo, mi canal de Twitch es este. Solo tenéis que descargaros la aplicación, que es completamente gratuita para iOS y para Android, tenéis que crearos una cuenta, y luego seguirme a través del enlace que aparece en el vídeo. ¿Me seguís o me buscáis? Bien, Sianmark, veréis el anuncio en los vídeos, y bueno, me seguís, es gratis seguirme, si tenéis Twitch Prime, porque tenéis el Amazon Prime, podéis suscribiros, somos 29 subs, eso me aporta económicamente una fuente grande de ingresos, pero la intención es que me sigáis y disfrutéis de mis directos. Somos ya 7.580, en un mes hemos crecido un montón, casi 1.000 personas. Yo confío en los Saiyans que me han visto desde que subí a Xenoverse, Xenoverse 2, Fighter y Kakarot, y creo que esa es una buena plataforma de directos para tenerlo todo ordenado, y que me podéis seguir. Confío en vosotros, vuestro seguimiento, cada seguimiento, cada persona que me sigue, es un punto más de aquí para llegar a los 10.000. El objetivo de este año es llegar a 10.000 seguidores en Twitch, somos 7.580, creo que lo podemos conseguir todos juntos. Llegamos a 100.000 en el canal, podemos llegar a 10.000 en el canal de Twitch. Solo pido un pequeño esfuerzo para cambiar de plataforma y poder hacer los directos en una plataforma estable. El formato de vídeo de Xenoverse 2 va a seguir estando en el canal, igual que el Kakarot y el Fighter. Poco a poco voy a ir subiendo y adaptando el canal a lo que es formato de vídeo única y exclusivamente. No voy a dejar el Xenoverse 2, todos los mods y todas las cosas se subirán aquí, pero el Dragon Ball Xenoverse 2, completar el juego y completar la historia, que es lo que quiero hacer, que es la gran noticia, completar todos estos maestros, la historia del DLC, la historia secundaria, todo eso son grandes sesiones de juego que se tienen que realizar, obviamente, en lo que viene siendo la plataforma de Twitch. ¿Vale? Se me ha vuelto loco el personaje. Me hace mucha gracia porque se me acaba de volver loco. Me parece increíble que se me haya vuelto loco el personaje. A ver, un momentito. Ojo, que se me ha vuelto loco el personaje, ¿eh? En directo. Se me ha vuelto loco en directo, en el vídeo. Me parece increíble. Amazing Incredible. Amazing Spider-Man. Ah, pues qué bien, ¿no? Gira sola la cámara, loco. Gira sola la cámara. No me lo creo. No, no me lo creo. Hay un ente maligno o algo. Que hace que... La cámara gire sola, te lo juro. Gira sola la cámara, loco. ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado? Hay que darle un like para esta cosa trambólica, ¿eh? Hay que darle un like. Bien, chicos, como decía, la plataforma oficial de directos de Xenoverse 2, Kakarot y Fighter, va a ser Twitch, ¿vale? Vamos a estar esta noche. Y en honor a ello, en este vídeo, os voy a enseñar el nuevo evento. Bueno, voy a enseñaros cuál es el nuevo evento que hay en Xenoverse 2. Mage and Vegetta. Lo tenéis ya en un nuevo evento. Podéis disfrutar de él porque realmente es una auténtica locura. Esta noche estaremos, obviamente, en directo en Twitch. Podéis ya empezar a seguirme. Somos 7.580. Yo creo que esta noche podemos llegar a 8.000. Sinceramente, 500 personas, 500 Saiyans, que se creen su cuenta de Twitch. Y me sigan, aunque no vean los directos, pero yo creo que se engancharán. Porque hacemos charlas. Twitch es otra historia. Creo que me podéis seguir. Y creo que podemos hacer esta comunidad más grande. Si no lo hacéis por mí, hacedlo por Goku. Porque Goku siempre vela por nosotros. Bien, el evento que tenéis aquí, sinceramente, es el de Mage and Vegetta. Lo que da, no lo sé, porque últimamente no estoy metido en el tema de los eventos de Dragon Ball. Pero sí que os voy a dar ese pequeño aliciente que es... Vamos a hacer el maestro de Yamcha en este vídeo. Obviamente, Yamcha tiene que ser el elegido en este vídeo. Y va a ser Yamcha, ¿vale? Vamos a hablar un poquito con Yamcha. Vamos a hacer un par de clases y de personajes, bueno, de historia. Los maestros los vamos a ir completando en directo porque creo que es algo bastante complicado, bastante difícil y que se tiene que hacer pausadamente. Entonces, los maestros los vamos a hacer en directo. Vale. No sé qué es lo que hay que hacer. Muerte fingida. Vale. ¡Ojo! Me ha marcado un Yamcha, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, qué guapo! Me lo he cargado con la muerte fingida porque le he pegado una patada. No me lo creo. Ojo, Yamcha, ¿eh? En Z, ¿eh? Bueno, la primera habilidad de Yamcha, fingir muerte, yo creo que estaba clara, ¿no? La habilidad estaba bastante clara ahí. Vamos a ver qué es lo que nos comenta ahora Yamcha. Vamos a intentar hacer en este vídeo todas las lecciones, ¿vale? Espero que no sean complicadas porque Yamcha tiene algunas habilidades que... Yamcha está un poco... ¡Mahamed de la Pisa, wey! ¡Mahamed de la Pisa, wey! Puño de colmillos de lobo. Pues estas habilidades están guapas, ¿eh? Nos reímos con Yamcha, pero poca broma porque esas habilidades, por lo menos, el puño de colmillos de lobo... Está bastante bien. A mí me gusta. Me convence. Don, 10. Hemos sacado una S. No lo entiendo porque le he pegado una paliza. Pero, oye, la cosa... La cosa marcha bien. La cosa marcha bien. Va molto bene. Molto bene. Vale. No me rayes, ¿eh, Yamcha? No me rayes. No me rayes, Yamcha, que estoy muy loco, ¿eh? Que estoy muy loco. Vale, vamos a intentar completar la de los Saibaman. Yo creo que... Que... Que Yamcha como maestro se puede realizar aquí, ¿vale? Creo que se puede realizar. Todo es mirarlo. Todo es mirarlo. Lección 2. A ver. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, Saibamanes. Toca la ráfaga de aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Sigue siendo un juegazo este Dragon Ball, ¿eh? Me equivoco un poco con los controles del Kakarot. Vale, vienen más. Me equivoco un poco con los controles del Kakarot. Es normal. Es normal equivocarte con los controles del Kakarot, pero bueno. Ven aquí. ¿Ves? Le doy sin querer. Fuera. Uno menos. Vale, hay que cargarse 8. Vale. No, no, no. Que está bien, que está bien, que está bien. Uno menos. Otro menos. No, no es difícil. Me ha dado. Ese se me va a marcar un poco más listo. Llevamos 5 ya, ¿no? Creo que llevamos 5. No, no me la incas por nada, querido Sub. Estoy viendo, estoy pensando. No me la incas, no me la incas, ¿eh? No me incas nada. Sé que es el número 5, pero no me incas nada, compañero. Bro. 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 You met, bro. 8. Z, ¿eh? You met, bro. You met, bro. Oh, my, what? Oh, my, what? Vale, queda la última lección de Yamcha. Se va a poder conseguir... Vamos a poder dar la gran noticia en directo, en este vídeo. Y además vamos a poder completar las clases de Yamcha. Creo que este puede ser el mejor gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 de la historia. Dale a like si estás conforme. Bola de energía. Esto puede ser... Sepa complique. Sepa complique. Vale, Yamche. El combate. El exotre. El completé. Lo habéis entendido, ¿no? Ven aquí, Yamcha. No te pongas tontito, Yamcha. No te pongas tontito. Que sé que te pones tontito. Te pones tontito, ¿no, Yamcha? Bola de energía. ¡Hostia! Miraiba. Miraiba o Oregamamoru. Alguna vez os contaré de dónde he sacado el Miraiba o Oregamamoru. Porque creo que os puede gustar. Miraiba. Umaiba. Bola de energía definitiva. No la tenía la habilidad. Es que hay habilidades en la versión de PC que no tengo. Pero bueno, Saiyans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la gran noticia de Dragon Ball Xenoverse 2. Os espero a todos en el canal de Twitch. Vamos a disfrutar de esta épica música que estáis escuchando ahora mismo. Y todo el mundo que me dé en forma de key su apoyo. Bajaros la aplicación de Twitch. Seguidme. Y vamos a crear la mejor comunidad de Dragon Ball en el canal de Twitch. Os espero a todos para hacer el mayor logro que he pedido en el canal. Llegar a 10.000 en Twitch. Vamos allá. Confío plenamente en vosotros. Os quiero mucho. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal de Dragon Ball. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Por cierto, esta noche directo en Twitch. Os espero a todos por la noche. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao.